Música Bueno pues este año danos las enhorabuenas de nuevo porque bueno esto fue un proyecto que surgió de una idea de hacer más amena las tardes del verano en Villa Carrillo y ya vamos por la quinta edición de los Juegos de la Villa este año pues hemos querido innovar como siempre y vamos a tener la novedad una gran variedad de géneros musicales incluyendo además no solo para que esto sea más ameno no solo música, también vamos a tener el día 10 de agosto la canción de Un Mago van a ser nuevas actuaciones desde el día 29 de junio a 24 de agosto en la que bueno va a haber como ya he dicho actuaciones para todos los públicos de muchos géneros tanto indie como pop como copla y concluimos el coloquio será el coro rociero Amigos del Sur que lo tenemos con nosotros que cumple su quinto aniversario pero nosotros repetimos como segundo año y que haya sido este año que es nuestro quinto aniversario pues la verdad es importante para nosotros y esperemos esta aventura Villa Carrillo ¿no? Si, para nosotros es la segunda actuación que hacemos y estamos muy emocionados y pues esperemos que busque a la gente y seguir haciendo mucha música Mucha más, ¿y qué hacéis vosotros exactamente? Pues este concierto lo hemos enfocado a cada una de las décadas vamos a hacer un paseo por todas las décadas de la música tributo a los grupos más famosos que ha habido y sorpresa ahí é O 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 ¡Gracias!